Bueno, segundo descanso y último del día 1A del CEP de aquí de Bilau y estamos con Samuel Bernabéu. Hola, buenas. Que parece que estamos en una montaña rusa. Quedaste con 4.000 puntos más o menos y ahora, ¿cuánto tienes? Sí, ahora llevo unos 40 casi, algo más, por encima de la media o la media. Fácil. No runea nada al principio, no he cogido nada, ni nueve más, nada, todo mal. Y bueno, esperaba, 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 hasta que llegan las ciegas 2-4 antes de 25. Con 10 ciegas me he puesto a hacer el open push del torneo tibetano. Y nada, empecé a posear como un loco, una mano, le daba las tres, me puse a la ciega grande que iba con 120.000. A él le daba igual pagar o no pagar. Me ha pagado, me ha puesto con 12 y ya push, 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 push. Y cuando me he quedado cuenta daba 30. Y una mano con botes pequeños y son dos y tal, me he puesto con 40 y pico. Es como estás ahora, ¿no? Sí, ahora estoy decente, como estaba hace 5 minutos. Y nada, me he puesto a hacer el loco en esta ciega que conviene mucho con los antes y tal. Y me he puesto muy bien. A ver si sale bien y nada más. ¿Qué tal la mesa? La mesa la verdad es que hay mucho limpe, no, entiendo. Hay brujería por el medio. De repente uno limpea, otro sube, otro paga, que limpea, resube, el otro resube. O sea, son todos unos locos de mucho cuidado. Y además es una mesa con muchos puntos. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que han saltado por los aires 5 o 6 ahí en esa mesa. Venía uno se iba, venía otro se iba, en el mismo asiento. Increíble. O sea, estaba la mesa divertida, la verdad que sí. Yo empezaba un mal, estoy contento por como estaba antes. Y ahora no voy a desaprovechar, no voy a hacer el primico como el que hice. Intentar pasar el segundo día bien y entrar en ITM, entrar en premios, que es lo que conviene. ¿En estos torneos? En estos torneos, claro, que pagarte aquí el hotel, que si pitos y flautas, al final te queda más pelado que las ratas. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. Un torneo tibetano desde aquí de Bilbao. Roy Gómez para poker10.com iste Batman 1, 7.8, 10.9, 10.8, 10.8, 11.9, 11.8, 11.9, 11.9, 11.9, 12.9, 13.9, 15.قت. Gracias.